El gobernador del estado de Tamaulipas, Ejidio Torre Cantú, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, junto con Chun Jong Yang, CEO Mundial de POSCO, inauguran la nueva línea de producción de la empresa coreana en la que se invirtieron poco más de 300 millones de dólares y que generará unos 2.200 empleos directos e indirectos en la zona. Al respecto, Mónica González García, secretaria de Desarrollo Económico, comentó que es una inversión muy importante no tan solo para el estado de Tamaulipas, sino para México y para el mundo. Señaló que la expansión de la planta coreana muestra la confianza del país en invertir en esta zona del sur de Tamaulipas, convirtiéndose Corea como el segundo país inversionista en Tamaulipas. González García dijo además que las empresas instaladas de Corea en Tamaulipas han encontrado un nicho, un capital importante y una logística que solo la entidad les puede ofrecer. La multinacional se dedica a la fabricación de acero con sede en Pohan, Corea del Sur, y es una de las más importantes empresas a nivel mundial en la producción de acero, donde el 60% de su producción en Tamaulipas va en los vehículos que se producen en México, comentó González García. La titular en desarrollo económico destacó que entre los factores que han hecho posible el interés de empresas coreanas por Tamaulipas ha sido por el impulso del mandatario al ofrecer un gobierno facilitador de la inversión. Subrayó que el año pasado terminó la construcción de la nueva línea de producción con una capacidad para 500.000 toneladas anuales de acero, además de Pusco, viene a Tamaulipas Kepel, una empresa de Singapur, para construir un importante astillero. Con información para nuestra visión noticias, Itzel Marín.